Pausa del día El día va terminando y nos disponemos, como siempre, a parar, a frenar el ritmo de nuestra vida, para poder repasar lo que ha ido aconteciendo durante toda la jornada. Comienza a calmar el cuerpo y la mente, cierra tus ojos y concentra la atención en la respiración. También puedes concentrarte en cada uno de los latidos de tu corazón y deja que tranquilamente la música vaya compasando este momento. El esclavo de los esclavos Así es conocido San Pedro Claver, un jesuita de finales del siglo XVI que embarcó hacia las Américas para ponerse al servicio de los más pobres, los esclavos negros que llegaban de África y que eran tratados como animales de carga. Pedro Claver los recibe en el puerto, los abraza, los cubre en su desnudez, los cura, los alimenta, los conforta. Su servicio es humilde, personal, cariñoso, sin escatimar en nada, sin medir las consecuencias. Estos días también está saliendo a la luz gente que no mide, que no escatima cuando se trata de servir. Médicos, sanitarios, sacerdotes que se exponen en un abrazo al enfermo y a tantos otros. Te invito a traer a tu mente y a tu corazón a esas personas que conoces que se ponen al servicio de los demás por delante de sí mismos. Dedica un momento a dar gracias por todas ellas. El Papa Francisco nos invita a redescubrir que la vida no sirve si no se sirve, si no se pone al servicio. ¿Cuántas veces nos cuesta servir? ¿Cuántas veces exigimos más bien que ofrecernos en humilde servicio? Puedes ahora dedicar un tiempo a pedir perdón por las veces que nuestro egoísmo nos ha impedido ofrecernos a los demás. Y deja que la paz con la que Dios te responde llene tu interior. Y ahora imagina el día de mañana con las situaciones que vas a afrontar. Piensa en las personas a las que puedes ayudar, en especial en las que más necesitan de tu entrega. Pide a Dios que te conceda la gracia de vivir para servir como San Pedro Claver. Y terminamos como siempre con un momento musical. Deja que esta canción te invite y te anime a ponerte al servicio. Brilla en los ojos un fuego que arde y despierta una llama en mi corazón. Nueva es la paz y mayor la alegría. Los mismos colores más otro el sabor. Es lo eterno que viene de ti. Es lo eterno que viene de ti. Hoy dejo atrás esa vida de siempre. Me pongo en camino. Me ordeno hacia el fin. El amor me llama. Conozco el deseo. Aunque pesa en mi vida el honor. Me hago más libre en busca de ti. Sin miedo abrazo y sigo tus pasos. Busco el camino. Voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia. Me pongo en marcha. Tu amor me va a dar. Sin miedo abrazo. Sigo tus pasos. Busco el camino. Voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia. Me pongo en marcha. Tu amor me acompañará. Este camino al igual que otros muchos. Exige la lucha. No excluye el dolor. Caben mis rodeos y mis pies cansados. También esas voces que me hacen dudar. Pero en mis noches. Pero en mis noches. Me aferro de ti. Pero en mis noches. Me aferro de ti. Veo más claro. He de estar vigilante a los vientos. Que en guerras se enfrentan en mí. No me acobardo. No me acobardo. Elijo a mi rey. No me acobardo. Elijo a mi rey. Sin miedo abrazo. Hoy sigo tus pasos. Busco el camino. Voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia. Me pongo en marcha. Tu amor me va a dar. Sin miedo abrazo. Sigo tus pasos. Busco el camino. Voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia. Me pongo en marcha. Tu amor me acompañará.